El seguro del carro es obligado, y aquí sin aire acondicionado, no puede subir, el aire acondicionado es uno de los, de la jugular, y yo digo que el médico es lo mismo que el mecánico, que la mecánica juega también, porque aquí es por los pies. Es lo que es el equipo de un top, si no es el pein. ¿Esto eres loco? Pero que ellos, me falta decirle a fuertes, que haga los papeles más cargos, se los va a hacer mal. Está loco, pero es la gente que está rentado. Está rentado, para hacer tiempo. Ah, no, si, si está rentado, si. Ah, ya. Pero es que si. Yo estoy sacando la cuenta, ellos quieren depósito de 500, ajá, lo que están consumiendo. Vamos a financiar con 500. Ajá, la letra sube la 500 pesos. 500 pesos, 40 pesos. Está bien. Está perfecto. No, me asustaste, yo pensé que eran de la calle que venían $1.20, no, si están rentados. No, no, pero están rentados. Ya, si están rentados es $1.20, igual que ahorita. Mira, ¿y a él qué carro le teníamos a él? ¿Qué carro le gustó? No, yo no, yo estaba hablando con el güey de allá afuera.